Como sabemos, Tierra de Esperanza es la telenovela más actual de Televisa en el horario de las 9.30 de la noche y esta es una versión de La Tormenta que ya se hizo en Telemundo por allá de los 2005 y ahora va a estar protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacio. Y como sabemos, pues es una historia muy fuerte, no ha logrado levantar ni llegado a la audiencia que tenía su anterior telenovela, o sea, el amor invencible, y vemos que acá hay cambios, como en todas las telenovelas tiene que ver cambios y por eso acá les traigo algunas diferencias que he notado en Tierra de Esperanza versus La Tormenta. Y empezamos con los apellidos de los grandes protagonistas, ya que en la versión. El Telemundo se llamaba María Teresa Montilla y Santos Torrealba, pero acá vemos que estos apellidos cambian y acá la protagonista se llama María Teresa Arteaga y acá se llama Santos Sandoval. Y en las haciendas, como vemos, tienen una gran rivalidad, allá en la versión de Telemundo, en La Tormenta, se llamaba La Tormenta versus y La Guanipera. Y acá, por supuesto, pues cambiaron los nombres. Acá es La Esperanza, quien vendría siendo La Tormenta, y La Soledad, que vendría siendo La Guanipera. Y acá, pues fueron nombres más simples, que no dicen mucho, más discretos. Y en La Tormenta, pues conocimos a Tatacoa, que era la bruja del pueblo, que en aquella versión no era para nada buena. Y que a mitad de la telenovela vemos que la tía de la protagonista se llama María Teresa. Y cosa que acá en México, pues todo cambiaron. Y esta bruja, pues es buena. Acá se llama Remedios, quien es interpretada por Nuria Bajes. Y acá es tía, pero de Santos. Y acá vemos que ella no maneja la magia negra, al contrario, ayuda mucho al pueblo con sus test medicinales y con las ramas. Además de que es una excelente curandera. Y acá la pusieron como tía de Santos. Trinidad es el personaje que interpretaba a Carmen Villalobos en la versión de Telemundo. Y ahí a la mitad, casi llegando al final de la telenovela, le hacen una operación de corneas y es cuando ella vuelve a ver. Y acá, pues, no solamente es sorda, sino también muda. Y la voz, de hecho, la hacen en voz en off. Y acá dos de los villanos de la versión original, que eran Edelmira y Simón, tenían una relación muy rara. Y vemos que era una relación insinuable. Aunque, como vemos, no era la madre directa de él. Y es quien prácticamente lo crió, ya que en un principio le decía madre, porque así lo veía. Y, pues, esta mujer deseaba al hijo. Lo veía con otros ojos. Y en una parte de la historia, vemos que ella le pide que la haga suya. Ella se enamora perdidamente de Simón y ella desea estar con este hombre. Pero Simón, pues, no le corresponde, ya que siempre la ha visto como una madre. Y vemos que en esta versión mexicana no hay tal atracción entre Adriana y Marco. Y vemos que acá, incluso, ella se quiere deshacer de él, ya que ella se quiere quedar con el 100% de la hacienda. Y acá no tienen la misma relación tan cercana que mantenían en la original. Y en la versión de Telemundo, pues, todo el tiempo están ellos enemistados. Y por eso es que no hay una gran cordialidad entre ellos. Y allá en la versión de Telemundo, pues, vemos que Marco embaraza a una chica que se llama Virginia. La cual la conoce en un prostíbulo. Pero luego se la lleva de vida a la guanipera, que acá sería la soledad. Y se empieza a enamorar de esa chica. Pero cuando ella da a luz, ese niño nace muerto. Y en eso, pues, la bruja del pueblo, o sea, la tatacoa, decía que era ese niño del mal. Y decían que ese bebé iba a ser la reencarnación del mal. Pero como falleció, pues, ya no se logró nada. Y acá vemos a Camila, que va con Marco y le dice que está embarazada. Y él le dice que no quiere saber nada de ella. La empieza a jalonear. Ella cae al piso y pierde al bebé. Y lo pierde en el primer capítulo, cosa que no pasó en La Tormenta, que lo pierde casi al final. Y acá María Teresa vemos que ella en un principio ya está comprometida con ese chico que se llama Aldo. Y ese hombre está obsesionado con ella. Pero lo que ella no sabe es que solamente le quiere sacar dinero. Y aparte, él está involucrado en el fraude de su papá. Y cosa que no pasó en la versión original, ya que allá, pues, María Teresa nunca había tenido novio. Nunca había estado comprometida. Y allá le pide a Enrique que se case, que vendría siendo Aldo. Pero al que ama en realidad es a Santos, ya que lo utiliza como una barrera para que Santos no se le pueda acercar. Y acá, pues, no sabemos si se va a casar en realidad. Cosa que en la versión de Telemundo, pues, hasta la mitad de la telenovela descubren que Enrique es malo. Y que quiere quedarse también con La Tormenta. Y Rutilio, quien es Sergio Goyri en esta versión mexicana. Vemos que está casada con Norma y solamente tienen un hijo. Quien es Clemente. Y cosa que en la original, pues, son bastante, son personajes bastante secundarios. Y allá, pues, existe Miguelón, que por Miguelón existe Michelle. Quien es esa exnovia o amante de Miguelón. Y allá, pues, se empieza a hablar sobre este tema de cambio de sexo. Y es un gran personaje que ayuda a cambiar a Remedio, a Norma en esta versión. Y que produce muchos cambios en las subtramas. Y hay varios personajes que no existen o hasta el momento no han aparecido. Y ahora vamos con el alcalde del pueblo, quien es Cipriano. Un hombre corrupto. Y acá en la versión mexicana, producida por el Güero Castro para Televisa, en este 2023. Y lo dividieron en dos. Que acá es Rutilio, quien es Sergio Goyri. Interpretando al presidente municipal. Y también tenemos a Trejo, quien es el jefe de la policía. Y esos dos, pues, están confabulados con Marco para todo este tema del contrabando. Y para todo el tema que se maneja en Puerto Bravo. Y no olviden dejarme sus comentarios en la cajita de descripción. Denle click en suscribir, denle like. Y no olviden seguirme en Instagram, que es Pablo y un bajo manriquez8. Y en TikTok como Pablo Martínez, 8. Y en TikTok como Pablito MTZ, 8. Y recuerden que ya tengo tienda en línea para productos y borracher. Y enviamos a toda la República Mexicana. Aquí abajo les dejo el link. Y no olviden suscribirse. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video.